Un ayer adelantado, un pasado recordado Quizás un hoy antes viví, un déjà vu que ya pasé No espero si no deseo y sin desearlo la encontré Recordando aquel momento en que mis sueños la besé Entre mis sueños la besé Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Ni quiero evitar lo que yo siento sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar y se acerca más Empiezo a volar entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda el sentido pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda el camino sin volverme a enamorar Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor La medicina que me cura y que me tiene envuelto Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar y se acerca más Empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Un ayer adelantado, un pasado recordado Quizás uno de antes viví donde abuqué y apasé No espero, sino deseo y sin desearlo lo encontré Recordando aquel momento en que mis sueños debes ser Entre mis sueños debes ser Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar y se acerca más Empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar